Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Le contamos que cada vez más son las diferencias que tienen los habitantes del suroeste antioqueño, porque ellos están en contra de la gran minería. Ellos dicen que están dispuestos a luchar contra todo para defender su territorio y los recursos naturales. Así lo puedo registrar Despertar Educativo en su última visita al Corregimiento Palermo del municipio de Támesis, cuando la población se preparaba para realizar una gran asamblea de la subregión para enfrentar los proyectos de la gran minería. Palermo es un próspero corregimiento de unos 4.000 habitantes que se ha dedicado en el tiempo a la agricultura, la ganadería y el comercio, pero ahora encuentran que gran parte de su territorio está concesionado a multinacionales que de momento realizan labores de exploración minera. Pero sí ha habido desde principios del año 2000 diferentes tipos de estudio y exploración. Entonces Támesis está concesionada en un 94%, el territorio de Támesis está concesionado en un 94%. Eso nos hace obviamente temer por una exploración y explotación en gran escala. Ya tenemos en Jericó aquí nuestro vecino, como la exploración del Anglogora Chanti va camino a la explotación y eso, como es obvio, nos preocupa por las afectaciones al medio ambiente y a la sociedad. Durante nuestra visita encontramos múltiples pancartas de resistencia a la explotación minera. Ellas anuncian que los habitantes de la provincia de Cartama se oponen. Esa provincia la integra en los municipios de Támesis, Jericó, Fredonia, Santa Bárbara, Caramanta, La Pintada, Montebello, Valparaíso, Pueblo Rico, Tarso y Venecia. Tenemos que oponernos radicalmente, así nos cueste la vida, a que la minería se meta en este territorio. Porque todo está visto en diferentes países, que esas empresas vienen y lo que sacan de la tierra, tienen que destrozar la vegetación y el agua. Y entonces traen una cantidad de gente que no tiene ningún sentido de pertenencia con la región. Entonces acaban con los elementos culturales, acaban con la vegetación, acaban con el agua. Por fin logramos que el corregimiento de Palermo esté unido, en tono a este tema de oponernos totalmente a la minería. Y afortunadamente estamos apoyados por todos los sectores sociales. En este momento en el movimiento no hay ninguna diferencia, ni política, ni social, ni de razas. Todos, todos nos hemos unido, pobres, ricos, feos, bonitos. Estamos unidos en contra de no aceptar que la anglo-goula Shanti llegue a nuestro territorio con su explotación minera. A todo este movimiento de resistencia contra la gran explotación minera en el suroeste de Antioquia, también se ha sumado el sector educativo. No solamente como funcionaria, como ser humano y una mujer enamorada del agua, Támesis es un municipio rico en aguas, con unas grandes cascadas, oposición absoluta a la minería. No a la minería y sí a las aguas de Támesis. Desde luego no podemos permitir que llegue este tipo de minería a Támesis, porque acabaría con nuestros recursos naturales y obviamente los problemas culturales y sociales son muy complejos. Ahora que a nuestros jóvenes les gusta muchísimo el dinero fácil y de pronto dejarían de estar en el sector educativo. Pues yo pienso que en el municipio de Támesis tenemos muchos recursos, tanto naturales como hídricos, como para dejar que unas personas que no tienen sentimientos, que como que no les importa el daño que hagan a nuestros habitantes sobre la minería, no los podemos dejar entrar. Es un daño contra el ambiente y ya como lo dijo a mi compañera en el corregimiento de Támesis, tanto como en Támesis y en Palermo, hay muchas fuentes hídricas, y entonces esto causaría un daño a estas fuentes. Pienso que es algo fatal porque tenemos mucha fauna, mucho ecosistema, como para dejar que nos lo dañen. Entonces todos unidos tenemos que alzar nuestra voz y decir no a la minería. Digo una cosa, la minería a nosotros no nos da nada, la minería destruye, acaba. Como aquí en el municipio de Támesis tenemos varias fuentes hídricas, varios recursos, van a acabar con todo, con todas esas fuentes, lo único que van a hacer es antes dañar más el corregimiento. Dejar esto como un desierto. Dejar esto como un desierto es lo que quieren hacer, porque el que venga aquí a Támesis y a Palermo va a quedar maravillado porque esto es una tierra hermosa y dejarlo acabar por la minería, eso es un descaro. Definitivamente nosotros como magisterio de Támesis, yo también hago parte del CODEATE, que es una corporación de defensa del territorio, también decimos un no rotundo a este proyecto que se nos avecina acá en esta subregión de Antioquia y es el no a la minería. Estamos convencidos de que la defensa del agua, de que la defensa de nuestro territorio, pues debe estar de frente y debe de ser uno de los componentes claves para que el desarrollo y el progreso de nuestra región así se vea. Entonces nosotros decimos no a la minería, el magisterio tamecino también lo expresamos, así lo queremos anunciar y es un no a la minería en nuestro territorio de Támesis y en la subregión, especialmente en la provincia del Cartama, Jaime.